La Luna y Mercurio se están encogiendo, pero ¿cómo sabemos que pasa esto? ¿Por qué ocurre? Y lo más importante, ¿en qué nos afecta a nosotros que la Luna esté reduciendo su tamaño? Tanto la Luna como Mercurio tienen un núcleo que se está enfriando, lo que provoca que se contraiga. Analizando al planeta Mercurio y haciendo estimaciones térmicas, resulta que lleva encogiéndose desde hace 3.000 millones de años. Y esto lo sabemos desde la década de los 70, que esta misión de la NASA fue a tomarle fotografías al planeta más cercano al Sol. En estas fotografías notaron que el planeta tiene arrugas, arrugas que se forman cuando el planeta se está contrayendo y las fisuras se enciman unas con otras. Según estudios de The Open University, esta contracción del planeta Mercurio podría estar ocurriendo en este preciso momento debido a que encontraron una actividad reciente. Y por reciente se refieren a 300 millones de años, considerando que el sistema solar tiene una edad mucho más grande. Esta sugerencia nace de analizar fotografías recientes y observar que sus arrugas están frescas. Ok, pero ahora, ¿qué onda con la Luna? Desde las misiones Apolo hace más de 50 años, los astronautas pusieron sismómetros en la Luna, y desde entonces sabemos que la Luna tiene actividad sísmica. El problema con estos sismos en la Luna es que el más fuerte registrado hasta ahora se encuentra cerca del Polo Sur, lugar donde se planea que alunice Artemisa 3. Esta misión planea regresar a los humanos a la Luna en septiembre del 2027. Haciendo análisis en nuestros satélites, se calcula que se han cogido 15 metros en los últimos cientos de miles de años. La pregunta de si nos afecta a nosotros humanos aquí en la Tierra que la Luna se está encogiendo es no, aunque podríamos creer que podría afectar a las mareas. Las mareas se producen por la fuerza de atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna, y debido a que la Luna solo se está encogiendo, pero tiene exactamente la misma masa, la afectación en las mareas nunca va a ocurrir. Pero entonces, ¿por qué la Luna se está encogiendo y la Tierra no si ambas tienen un núcleo que se está enfriando? La Tierra libera su energía en forma de actividad volcánica o que sus múltiples placas tectónicas se empiecen a acomodar. A diferencia de la Luna, que es una placota enorme, la Luna se enfría, se fisura y se contrae. Haciendo simulaciones, resulta que los sismos en la Luna son mucho peores que aquí en la Tierra, debido a que es una placa enorme que se está moviendo. Además, la falta de gravedad hace que duren más tiempo. Pero en promedio solo hay un luna moto cada 100 días, entonces si los humanos solo van unos días y regresan, no debería de haber ningún problema. Los problemas con los sismos en la Luna radican si viviéramos ahí, y eso no va a pasar. Aún. ¿No te parece curiosísimo que existan sismos en el sistema solar? Y hago la pregunta porque son fenómenos que creemos que son muy terrenales, tanto que les llamamos terremotos. Te leo en los comentarios y no olvides seguir a Pulpo Oculto para más curiosidades científicas como... ¡Suscríbete al canal!